MinSalud se habría gastado mil millones en avión privado para Guillermo Jaramillo. Se llevó a cabo la moción de censura contra el jefe de la cartera de salud y una representante reveló convenio para transporte aéreo del funcionario. En medio de la moción de censura contra el ministro de salud Guillermo Jaramillo, que se adelanta en la Cámara de Representantes, se dio a conocer que esa entidad gastó mil millones para que el funcionario hiciera viajes en transporte aéreo en el país. La denuncia la hizo la representante de la Cámara por Bogotá, Carolina Veláez, quien celebró caída de reforma a la salud, cuando intervino en la moción de censura que enfrenta el ministro a causa del desabastecimiento de medicamentos. No sé cuál sea la razón, señor ministro, para usted haber firmado mil millones en un convenio para movilizarse en un avión propio por todas las regiones, cuando hay una directriz de austeridad por parte del gobierno para que los funcionarios se movilicen en tarifas económicas, expetó la representante de cambio radical. Para sustentar su señalamiento, Arbeláez mostró el documento del convenio que tenía como objeto que la Policía Nacional haga de la provisión de transporte aéreo del ministro, personal interno o externo, cuando se requiera, dentro del territorio nacional, en ejercicio de las funciones oficiales de su cargo y la del Ministerio de Salud y Protección Social. Se trata del Convenio Interadministrativo 1507 celebrado entre el Ministerio, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., CIAC, que contempló que la cartera de salud hiciera un aporte económico de mil millones de pesos en un solo desembolso a la CIAC. Según el documento, ese dinero que recibe la corporación lo destinará y ejecutará en servicios de mantenimiento para las aeronaves de la Policía Nacional, de conformidad con los requerimientos que realice la Dirección de Antinarcóticos, Aviación, Policial. Ante esto, Carolina Albeláez agregó que se están gastando ustedes, el Ministerio, 100 millones casi mensuales en un avión disponible para que se pueda movilizar el señor ministro y los funcionarios. Finalmente, la congresista agregó que lo que está pasando en materia de salud merece que se tengan todos los criterios de austeridad y que sea usted el primero en dar ejemplo.